Hola amigos como están yo soy Frost y vamos a continuar con la serie de Zelda Wind Waker En esta ocasión como se pueden dar cuenta pues Esta madre se está grabando un poco Ya agarro su paso Lo que pasa es que cuando estaba grabando yo Wind Waker Pues sucede que no me di cuenta y Y no se grabó, no se grabó el video donde yo salgo No se grabó nada, ni la narración, ni se grabó nada Únicamente se grabó el gameplay Entonces pues bueno, lo iba a narrar Para que pues no se viera tan solo Porque obviamente ya no pudo regresar a donde estaba y volver a grabar todo Pues ya había guardado el juego, el avance Entonces, ¿qué le quedaba por hacer? ¿Qué le quedaba? ¿Tengo lastimado el labio? Por los putos brackets ¿Qué quedaba hacer? Pues quedaba pues narrar el juego Verga, me duele Que le quedaba pues narrar el juego Y si lo iba a narrar pues miren como dije voy a aparecer Entonces, pues aquí estamos Lo que pasó, vamos a continuar Vamos a retomar lo que sucedió en el capítulo pasado Pues sucede que Fuimos a buscar varias hadas Salimos del templo de los dioses Donde resultó que te traes la princesa Zelda Y pues ahora vamos a A juntar poderes Para que la espada maestra Recobre lo que es su esencia Su poder Porque no sé si recuerden que Lin Pues había tratado de combatir contra Ganon Cuando fuimos a la isla del diablo A salvar a su hermana Pero pues obviamente la espada no le hizo nada Porque ya perdió su esencia Ya no es lo mismo Ya no tiene ese poder que tenía antes Entonces Pues hay que volver a ver a los dioses Para que pues le vuelvan a dar este poder Entonces Es lo que tenemos que hacer Nos dieron dos puntos en el mapa No sé si ahorita lo dieron Ahorita que apareció el mapa Pero nos dieron dos puntos Uno en el norte y otro en el sur En el video pasado resumí bastante No mostré bien Pero en uno hay Una isla donde avienta como que mucho ¿Cómo se llama? Mucho aire Entonces no te deja pasar Y en otra hay una piedra enorme Entonces Después en la sala del capítulo pasado Nos dieron las flechas de fuego Nos dieron las flechas de hielo Que es ahorita lo que está pasando aquí Entonces Yo recordaba Ay cabrón Bájale la mamada esta Yo recordaba que Que tenía que hacer algo Estoy juega y juega aquí Yo recordaba que tenía que hacer algo aquí Con esas flechas Y dije Oh verga Me acuerdo que había una montaña Que tenía como volcán Que tenía lava Entonces dije Es lógico Pues tengo que ir hacia allá Porque de hecho Si tenía que ir hacia allá Yo me acordaba Que también ahí daban Daban algo Ahora No solamente Es la montaña esta De lava De hecho ahí se nos están Marcando tiempo Porque tenemos cierto límite De tiempo para cumplirlo Si no vuelve a salir la lava Si no vuelve a salir la lava Obviamente Entonces Pues de hecho Este gameplay Tardé Una hora aproximadamente En grabarlo Porque no encontraba la isla Y ya después la encontré Entonces ahorita ya está resumidito Todo el rollo Y encontramos la isla Entonces aquí lo único Que tenemos que hacer Es escalar Y llegar adentro Y adentro es un pequeño Como mini calabozo Para poder encontrar Uno de los ítems Que nos va a servir bastante Para lo que es pasar Los calabozos De los sabios De los cuales Tenemos que Es algo Es algo bien curioso Que a mi me llamó la atención Y me gustó bastante Porque por ejemplo Nos marca Yo les dije Que nos marca Uno en el norte Y otro en el sur Entonces por ejemplo En el del norte Que es donde está Una Como máscara de piedra Aventando aire Tenemos que conseguir Lo que son las piedras Las piedras Tenemos que conseguir Lo que son Las botas De hierro Ya conocen Esas famosas Botas de hierro Que siempre hemos usado Tanto En Ocarina of Time Como Mayoras más Entonces Son unas botas Bastante famosas De hecho Están las botas De hierro Y están las botas Que nos hacen volar En Ocarina of Time Pero bueno Obviamente Ya con esas botas Vamos a poder pasar A través de esa Esa Como tormenta Que está aventando Esa Máscara de piedra Y poder entrar En el calabozo Y entrando En ese calabozo Van a haber Unas melodías Que Vamos a tener Que aprender Y ahora Es a lo que vamos Recuerdan que En Ocarina of Time Pues Pues Ya con la edad Grande Tienen que ir A buscar otros También son como Siete calabozos Cada calabozo Es un calabozo De un sabio Pues Aquí es lo mismo Aquí tenemos que ir A Estos calabozos Me duele Mi labio En serio Obviamente Por adentro Justo De ver Tenemos que ir A estos calabozos Y Cada uno De estos calabozos Igual va a representar A los sabios Solamente Que hay un tanto Distinto Porque Porque Por ejemplo En el Ocarina of Time Los sabios Eran Como la lanza Ahí como si Dame el pendejo Son de lava We Se va a morir Ahí Por dios Pero bueno Oye ya me conocen Yo y mis experimentos Entonces Este Para huevo Probando la de hielo Igual con una de hielo Lo mataba Pero no Recuerda que por ejemplo En el Ocarina of Time Los sabios Era Ansaria Era este Darunia Era un viejo Loco Que estaba por ahí Era Ruto Y Era Impa ¿Quién más era? No me acuerdo Quiénes más eran Pero bueno Aquí prácticamente Viene siendo lo mismo Entonces Nada más Que como aquí Ya pasaron Cientos de años No me acuerdo La verdad Cuántos años No les voy a mentir Ni les voy a decir Un número Que la verdad No sea Pero ya pasó Bastante tiempo Entonces Tenemos que volver De hecho Nos vamos a encontrar Las esencias De los antiguos sabios Algo así como La esencia Que apareció Hace rato Del rey de Hyrule Era un viejo Barbón Que dice Que era el más caro Lo que es El más caro Entonces Aquí nos vamos a encontrar La esencia De esos antiguos sabios Pero La diferencia Es que ahora Vamos a tener Que buscar A los sabios A la Se podría decir Que la reencarnación De los nuevos sabios ¿No? Pero los tenemos Que ir buscando Aquí Por instrumentos musicales Cada sabio Tiene un instrumento musical A lo que recuerdo O por lo menos A los primeros dos A los demás No me acuerdo bien Ahí estaba tratando De subir Pero Tenemos Que Pues Que Descongelar Esa cosa ¿No? Entonces Tenemos que usar De acuerdo Tenemos que usar La flecha de fuego Y la flecha de hielo Nada más que aquí Es un tanto concluso Porque no recordaba También este Con que botón Se cambiaba Lo que es la flecha de fuego Y la flecha de hielo Que obviamente Ahí me lo está marcando Está en la parte de arriba Cambiar Flecha Pero como No se me da leer Y soy Bien menso No lo soy Pero Pero Se me va el avión Pero Ahí como Lo tenía que cambiar Y sí Sí También estaba buscando Dónde Y donde le tenía que dar Pues es en la boca Tío En la boca La casa le tenía que dar Para que me Descongelara Todo este rollo Y ya Está tan simple Y sencilla Bueno En el otro Encontramos Lo que fue Este Ay cabrón Otra vez Volvió a apretar Esta madre Ya Muchos probos Desesperado E inquieto Soy muy Inquieto Y más si no estoy jugando Ya jugando Estoy jugando Bueno al menos Por lo menos Me distraigo en el juego Y me embobo No me quedo Pero Narrando Todavía un poquito Más inquieto Pero en fin Lo que encontramos En el Mini templo pasado Bueno ya Andar en el chisme Pues yo ni Les dije bien Que era Pero ustedes Lo debieron de haber visto Fue Este El brazalete Obviamente Ya con ese brazalete Ah pues de hecho Tuvimos que alzar La piedra Para salir De ese calabozo Eso nos va a servir Para alzar la piedra Que es el primer templo Al que tenemos que ir Y aquí pues Lo que vamos a encontrar Son las botas De hierro Que de hecho Si se dan cuenta Es curioso Que Jejeje Es un sonido De De link Lo 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 curioso También Que apenas Ahorita Me estoy dando cuenta Es que Las botas de hierro Las encontramos Justamente En el Mini templo De hielo Y en la Ocarina Obstain También Si se acuerdan Las encontramos En el Mini templo De hielo Uno que está Perdón De esta Arruto Entonces Es curioso No es curioso Pero Pero las encontramos En un lugar de hielo Ahora Voy a regresar Un poco Casi cuando empezamos Este capítulo Hay que regresar El que no Pues no importa Nada más Es una Pequeña mención Pero antes Pero antes De llegar A lo que era La montaña De lava No sé Si se dieron Cuenta Que estábamos En la isla Donde están Los Ay ¿Cómo se llaman Esos pendejos? Los que vuelan No ¿Cómo se llaman? A ver si me acuerdo Rápido Los Zupalumpa No ¿Cómo se llaman Estos güeyes? Bueno Se supone Que estos güeyes Son los descendientes De los horas Bueno Los güeyes Estos que vuelan Que de hecho Es a donde Matamos al primer jefe Que No lo matamos Lo ayudamos Que fue Uno Si matamos un jefe Que matamos un jefe Que era el ojo ¿No? No era un ojo Pero estaba enmascarado Era el goma La reencarnación Es esta forma de goma O la versión De Wind Waker De goma Bueno En esa isla Si se dan cuenta En este video Al principio Antes de dirigirme Hacia la montaña De lava Se escucha Alguien tocando el arpa Y de hecho Se escucha Bastante claro Esas Son las claves Para saber Hacia donde Nos tenemos Que dirigir Entonces A donde Nos tenemos Que dirigir Primero Es hacia allá Recuerdan También este La niña Que ¿Cómo se llama Esa niña? Ay Todos los nombres De Bueno Si Me acuerdo De los de Karina Pero en las de Mayoras Menos Me voy a acordar De estos Daniel Ya tenemos Las botas De hierro Horacio Y es que Yo recuerdo Ajá Huevo Ahí Es así Una tormenta Similar a esa A la que tenemos Que cruzar Para llegar Al templo Y ahí Pues hay un Bújero Entonces Si hay un Camino allá Y aquí hay un Bújero Donde no se puede Pasar ¿Qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Pues hay que Meterse ahí Porque deben De haber Secretos Lo que no Recuerdo aquí Es que Sucedía Si matábamos A todos Bueno Como pueden Ver Este Hay varios Enemigos Están congelados Hay vasijas Me imagino Que esas vasijas Deben de tener Flechas Y Tom Este No me había desvelado Ay está Lloré En esas vasijas Yo me imagino Que deben De haber Lo que son Flechas O maná Pero como Acaban de ver Estúpidamente Me metí En la peche Mamada esa Y ya no Pude regresar Ni pedo Bueno ya A mí me tengo que Bueno les comentaba Entonces Los Orni Ya recordé Son los Orni Entonces tenemos Que ir con los Orni Les digo que en esa isla Que ahorita Claritamente Se va a escuchar Lo que es la melodía De un arpa Que eso es lo que nos indica Que ahí es donde se encuentra El sabio Que tenemos que encontrar La redundancia En cierta forma Entonces Este Lo que no sé Es que si no importa Si encontramos Primero al sabio Y después vamos a la cueva O primero tenemos que ir a la cueva Para que nos vean Que encontremos al sabio Eso es lo que no recuerdo Bien todavía Bueno Total Aquí ya tenemos Lo que son Este Las Estas ¿Cómo se llaman? Los ítems ¿No? El brazalete Y las botas También lo que Debo tratar de hacer Y casi no he hecho Es que No No he Hecho estas mamadas De las pinches mapanáuticos Con las sardinas Entonces ahorita Ya compré algunas Este Carnadas Para justamente Ahí ya sabía Un poquito más de cuadritos Eso es bueno hacerlo Porque ahí nos va indicando Los nombres pues de cada isla Lo que se encuentra en cada isla Y aparte estos güeyes Nos van diciendo cosas Por ejemplo aquí dice Donde se localizaba La isla de hielo Que es para poder entrar ahí Verga güey Si yo lo hubiera hecho eso antes No hubiera pasado una hora Buscando la puta isla Entonces Esas sardinas De verdad que sí Nos ayudan bastante A descubrir varias cosas Pero bueno Como uno es así De nada le pito Y yo lo hago como yo quiera Esa da mi forma Y pues termino tardando más Bueno Aquí está lo que es Este De esa madera Güey Ahora sí parezco perico Carajo güey Pero bueno Estoy entretenido Platicándoles aquí Aquí pues tampoco No sabía con qué pegarle Pero dice Pues obviamente Con el martillo No sé si con una bomba También se hubiese podido Pero al menos Con el martillo Pues sí Ahí están Ya quedó Y según yo Este es el primer templo Ya se dieron cuenta De la melodía Que está ahí La tricuerza Y el objeto Que está ahí En medio Pues obviamente Es el Este El violín Que traía el güey Este que No me acuerdo Cómo me dijo El de Cutre Que se llamaban Esos monitos Que estaban ahí Con él ayudándole Pero es el violín De uno de esos vatos No sé si lo recuerdan Aquí ese güey Traía un violín O no Un violín chalo No sé cómo chingados Le digan O un cholo Obviamente la melodía Pues nosotros La tenemos que aprender De ley Pero también necesitamos Al sabio Entonces aquí ¿Qué nos quiere decir? Pues obviamente Que necesitamos A ese sabio Y por eso Les digo que no sé Si por ejemplo Si ahí había podido Yo llegar Desde un principio Con el sabio O tengo que esperar A que este güey Me dé instrucciones Y buscara al sabio Dice ¿Eres tú El nuevo héroe? Dice Yo soy frío De la raza Kokiri Sé que solo Parezco Parezco un niño Pero los ojos Engañan Soy un gran sabio Frido Frido no era El güey De Ocarina of Time Verga No me acuerdo El que odiaba a Link Dice Durante años Te he orado Aquí para otorgarle La espada maestra Es que se ve Un poco borroso Yo lo estoy leyendo Por eso Pero me lo ha dado Ganondor Puta madre Que verga ¿A poco leo tan rápido? Entonces busca a alguien Que toque un instrumento Como el mío Y enseñale la melodía Que hemos interpretado Y a ven Se lo querés Me refería yo Y dice Cuando lo hagas Estoy seguro De que sentirás Como despierta La sangre de sabio Que corre en sus venas Entonces tenemos Que buscar a este güey Antiguamente Esa batuta Que lleva Servía para que Nosotros los sabios Tocáramos canciones Rituales Que evocaban a los dioses En aquellos tiempos Era el rey Quien nos dirigía Dice Por favor Diga al rey Que incluso nosotros Nosotros seguimos Tocando la música Que tanto amaba Verga Si leí rápido Cuando lo estaba grabando Pero verga Yo O sea Yo Que yo sepa Saria Era Era el sabio ¿No? Pero pues Pues aquí En esta onda Resulta que este güey Es el sabio Entonces no sé Quizás después De tantos años Pues Saria Le pasó algo O renunció No sé qué pedo Pero resulta que pues Pues ahora Saria Ya no es el sabio Ahora es este Frido Dijo Frido Es el nuevo Ok Verga Yo se me olvidó Bueno Este nuevo vato Es el El nuevo sabio Y es de los Kokiri Güey Donde estaba este link Entonces Todo coincide Todo coincide Amigos Aquí Esta pinchita También me tardé Un chingo En encontrarla Y es la isla Donde está el señor Deku Güey Es la isla Del bosque Pero no me aparece En el mapa Porque no he comprado No he sobornado A la sardina Con su Carnada Aquí Donde está esa cascada Se supone que deberían Escucharse melodías Y debería escucharse música Porque es ahí Donde se encuentra Este sabio Pero No está Entonces Y yo dije Verga Si me están marcando La isla del norte Y del sur Al mismo tiempo Entonces puedes ir A cualquiera Y hacer cualquiera De los dos Pero no Tienes que a fuerza Empezar por el otro Y este es el segundo Que mala onda Pero pues así es Pero bueno Yo espero que les haya gustado Este video Amigos Y espero que los demás Ya no me fallan las cosas Y que todo salga bien No olviden Dar un hermoso like En sus comentarios Y nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!